¿Cuándo son consejeros? ¿Por qué? ¿Por qué? Unidad, 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 unidad. Orden y pedimos sensatez. Señores, en su momento, cuando venga el uso de la palabra, sesolizateados, señores consejeros, tomen asiento, por favor, cuando se tome el punto del orden del día. Pero no es así. Está bien, está bien, él solo se verá sentado Segundo punto